En la línea Fabián Pons, que es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Fabián, buen día. Ricardo Montacuto y Rosana Villegas desde Mendoza. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien. Hablábamos recién con el director del Automóvil Club de Chile, que está en Buenos Aires, con unas charlas. Preocupados en Mendoza porque tenemos una accidentología que es muy grande, tenemos muertos todos los días, tenemos mucha gente manejando alcoholizada. Ahora, pese a que en Mendoza hace unos años se agravaron las multas, muy fuerte, y sin embargo parece que no da resultado. Pregunto, para ya entrar en tema, me da la sensación de que es mucho más blando el examen para llegar a la licencia de conducir en la Argentina, que ahora tenemos licencia nacional, el examen es más o menos equivalente. No sé que en España, si vos comparás, por ejemplo, el examen de motocicletas, el de España es tremendo, es difícil aprobarlo, incluso me lo cuentan amigos, mi hijo que está en España, es difícil aprobarlo, y el de acá parece mucho más sencillo. ¿Esto es así o es una impresión? A ver, hay que aclarar dos cosas. Como primera medida, el nivel de exigencia del examen lo determina cada municipio, ni la nación ni la provincia, el municipio. La Argentina es un país federal donde el tránsito no está en manos ni de la nación, ni de las provincias, sino de los municipios. Entonces hay una ley nacional de tránsito en la Argentina, 24 leyes provinciales, y 2.300 municipios haciendo disposiciones, entre las cuales es el otorgamiento de la licencia de conducir. Aclarado esto, no es que el nivel de exigencia es bajo en la Argentina, es nulo. No, es bajo, es nulo. O sea, creo que es más complicado tramitar una tarjeta de crédito que obtener una licencia de conducir. No, la exigencia que hay es prácticamente nula, porque eso de ir a una charla de 45 minutos o de 2 horas, en Australia, por ejemplo, para uno llegar a tener la full license, o sea, la licencia completa, son 3 años y medio. O sea, medio año para obtener el nivel inicial, un año mostrando que uno no hizo macanas para poder acceder a otro examen, otros 2 años más, para llegar a tener la posibilidad de dar ese tercer examen para poder tener la full license. Entonces uno ya tiene 21 años cuando tiene la licencia completa. En España son 38 horas de capacitación en escuelas de manejo. Claro. ¿Y eso les mejora la accidentología? Y por supuesto. Miren, en el año 95 la mortalidad en siniestros viales de la Argentina y de España era prácticamente la misma, con casi la misma cantidad de habitantes. Hoy nosotros estamos en 5.000 y pico de muertos y ellos están en 1.100. Y ahora, ¿vos crees que ese sería el camino de endurecer el acceso al carnet de conducir? ¿Sería el camino como para empezar a bajar un poco este nivel de accidentología y accidentología fatal que tenemos, por ejemplo? No, no, lo que pasa es que nos hemos acostumbrados a ser muy simplistas. Creemos que un solo motivo tiene la culpa de todo y esto es una cuestión sistémica. Nosotros acá en la Argentina en materia de tránsito no hay nada, absolutamente nada, que se esté haciendo bien, nada. Entonces si uno cambia una cosa para quererlo hacer bien y todo lo demás lo deja mal, no va a obtener demasiados resultados. Acá, el primer problema que tenemos, salvo honrosas excepciones, y lo aclaro antes de decir lo que voy a decir, salvo honrosas excepciones, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, la gente que está a cargo del tema de seguridad vial no sabe. Son, en general, políticos, que son cuadros políticos que les tocó eso. No hay profesionales de la seguridad vial trabajando en seguridad vial en general. Voy a insistir que hay honrosas excepciones. Entonces, el tema del tránsito es algo muy complejo, que parte de un problema cultural. Y lo que hemos perdido en los últimos 30 años, 40 años, son valores culturales. Las normas de tránsito se basan en respeto al prójimo, que es un valor cultural que hemos perdido. Entonces, tenemos que educar, tenemos que concientizar, tenemos que controlar, y mucho no controlar como se controla acá, que se controla poco, mal y en forma recaudatoria. Tenemos que legislar distinto. Nuestra ley nacional de tránsito, el mes pasado, en mayo, cumplió 30 años. Leyes que en Europa se ayornan cada 3, 4 años. La nuestra es tan ridícula que, por ejemplo, dice que los autos tienen que tener filamento incandescente en sus lámparas, o todavía sigue hablando del vehículo o animal, cuando está prohibida la atracción a sangre, o tantas otras cosas. Entonces, no tenemos funcionarios idóneos que puedan hacer un plan integral a 20 años. El sistema federal de tránsito hace que cualquier municipio se le ocurre cualquier cosa y la hace. La ley de alcoholemia cero que salió, la ridícula ley de alcoholemia cero, estúpida ley de alcoholemia cero, ya no sé qué calificativos ponerle, porque hay que ser muy ignorante para hacer una ley de alcoholemia cero, porque alcoholemia significa concentración de alcohol en sangre, es una medida, y el error es inherente a la medida. Solamente un ignorante técnico puede hacer una ley de alcoholemia cero, donde a una medida le pone tolerancia cero. Suecia, el país más avanzado del mundo en materia de seguridad vial, no tiene cero ni para profesionales, ni para particulares, y lo mismo pasa con toda Europa. O sea, Suecia tiene 0,2. Fabián, te entiendo perfectamente, esta es una zona productora de vino, acá fue toda una discusión, pero lo que nos decían los legisladores que trabajaron esto, anda y decíselo a los padres de las víctimas. Claro, y yo lo que le diría a los padres de las víctimas, si quien mató a su hijo tenía 0,3 gramos de alcohol en sangre o 1,8. Entonces, ¿qué les hace pensar a la gente? O sea, por eso decía, qué simplistas somos, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que si yo tengo una ley que es benévola y me permite 0,5, y no se cumple, si pongo cero se va a cumplir? A ver, explíquenme cuál es la razón. Y como segunda medida, a todos los legisladores, porque yo estuve hablando con ellos, no me la contaron, cuando les preguntamos, una pregunta muy sencilla para hacerles, o dos o tres, decirles, señores, ¿ustedes quieren bajar de 0,5 a 0? ¿Me pueden decir cuántos casos hay de siniestros fatales de gente que tuviera entre 0 y 0,5? Empiezan a mover las manitos a decir cualquier cosa, porque primero, la estadística no está, no existe. Si hoy les digo, hoy, hoy les digo, ¿cuántos muertos hay en cada provincia del país a causa de conductores alcoholizados? No se sabe, porque no hay esa estadística, no está. Cuando el año pasado, o al entre año pasado, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos hablaba de estas cifras, más mentía, las inventaba. Las inventaba porque no están. No existen esas estadísticas acá. Y por otro lado, todo este tipo de cuestiones de la seguridad vial, vuelvo a insistir, son multicausales, hay que trabajar en la educación, en el otorgamiento de licencias. Ahora, cuando nosotros somos ciudadanos de un municipio, y en nuestro municipio ahora nos dicen que van a ser mucho más estrictos a la hora de otorgarnos una licencia de conducir, lo primero que hacemos es acordarnos de toda la familia del intendente. Y como segunda medida, tratamos de hacer un cambio de domicilio para tratar de sacar el registro en el lugar que sea más fácil. Obvio. Acá había una fila yéndose a sacar el carnet a San Luis. A San Luis, porque tenía menos requisitos. Pero además, pensaba en esto que estabas planteando, de que es necesario ayornar nuestra ley de tránsito. Nos escriben varios de nuestros oyentes y nos dice, uno de ellos nos cuenta que va a rendir el examen de capital, que es la ciudad de Mendoza, y dice que justamente cuando él estaba rindiendo, le entregaban el carnet a un adulto mayor que iba con andador. Entonces, creo que también hay que empezar a ver esas situaciones también, ¿no? Me refiero a con qué criterio le puedes dar, puede tener un auto automático, está claro, pero digo... Puede tener un auto adaptado, puede tener un auto automático, pero a ver, si nosotros dijimos la concentración, las tengo en los adultos mayores con minusvalías, bueno, me voy a concentrar en eso, pero cuando yo tengo que todo, todo está mal, nosotros lo vemos en Buenos Aires, el 11,7% de la gente que transita en horario pico por la General Paz va por la banquina, que son adultos mayores con problemas de minusvalía, no es que culturalmente estamos destrozados, destrozados. Lo último, porque ya nos quedaremos charlando toda la mañana con vos, vamos a volver a conversar. ¿Qué país en América Latina podría ser un ejemplo de legislación vial o de conducta de los conductores, o ambas cosas? Chile, por ejemplo, Uruguay en segunda medida, y después para de contar. Bueno, recién hablábamos con el presidente del Club Autónomo Chileno, se quejó bastante de cómo manejan en su país. Dice que toman bastante también en China. Dice que toman mucho. Sí, claro, es que en el mundo el problema del alcohol es un flagelo, aún con leyes y con controles sigue siendo un problema, pero el tema es que lo descubren y es disuasorio. Acá en la Argentina tenemos leyes ridículas sin controles, controlamos al 0,7% de la población por año, cuando en Europa se controla el 20%. Bien, muchas gracias, Fernando, que tengas un buen día. Fabián, perdón, que tengas un buen día. Gracias, un abrazo. Gracias. Fabián Pons, presidente del Observatorio Vía Latinoamericano.